Les prometo que este será el último. ¿Y mi cumpleaños? Dije el último, para el año. Además, Navidad. Bolsa. Daniel dice que hay que ponerle ladrillo. Dos minutos. Daniel, eso está... Ya, escúchame, hay que encender la estrellita. Mi amor, no. Eso sabe que se va a la parada, ¿no? A recorrer la infancia. Sí, se apaga a ti, pues. Se apaga a ti. Ay, ya. Vamos a recorrer la infancia. No, 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 no. No, 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 no. Apaga lo jodzuk. Es buenísimo. Ya, pues, caramba. ¿Pero es que me reí? ¿Ya puedes llamar a ser 59? ¿Pero es un? ¿Qué puede llamar? ¿El el mismo? No, no, no. No, no. ¿Qué falta? Yo le voy a hablar. ¿Por qué la vamos a ver si es aquí arriba? Tú tendrías que ir, decir, vea por el balcón No, no, ella vaya Ella va a saber cuando suene Pero ¿y quién va a grabar la reacción arriba? No, creo que corta lo de eso Es que estaba muy estresado Yo estoy chico, me va a hacer estresor, mi mamá Quería que todo salga bien No sale Es de otra Ahí viene, ahí viene Ahí viene Y así es como sorprendimos a mi mamá Iniciando su cumpleaños, 31 de agosto Generalmente, siempre que es el cumpleaños de alguno de mis tíos o mis familiares La serenata la llevamos nosotros Pero esta vez dije que esta noche tenía que ser mucho, pero mucho más ruidosa Mucho más escandalosa Que suenen los cohetes Y que todo el mundo se entere que era el cumpleaños de mi mamá Wow, yo me puse la verdad Muy feliz Porque mi mamá no es mucho de demostrar sus sentimientos Mucho menos llorar Yo la vi llorando y dije Le encantó O sea, le fascinó La verdad es que siento que Estos momentos para las personas es algo que nos marca muchísimo Imagínate estar en una noche de cumpleaños Y saber que alrededor tuyo están todos tus seres queridos Y que están todas esas personas que significan mucho para ti Y te demuestran mucho cariño En resumen, la estábamos pasando muy bien Hubo hasta baile ¡Gracias! 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 Todo iba bien hasta que empezaron a bailar los hombres Cada uno con un paso particular ¡Gracias! 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 muy bien y creo que eso es un recuerdo que siempre se va a llevar pero eso no era todo quería que tenga un cumpleaños inolvidable así que decidimos llevarla muy temprano a un lugar con mucha naturaleza y esto también era una sorpresa porque yo sé que a ella le encanta tanto los picnic de hecho siempre de hecho siempre que llega a los domingos dice vamos a hacer picnic vamos a comprar algo compartamos un picnic y yo le escuchaba tanto repetir picnic picnic que dije le debe encantar entonces le haré el mejor picnic de su vida y 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 esta vista no esta buena en 3, 2, 1, ahora que bonito bienvenidos a todos allá aparece un cambio y medio por eso decía cambio y medio podes pasar a esa carta anda, tenes que poner tu nombre pues la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Te voy a contratar! Esta parte del medio no... ¡Cállate! ¡Te voy a dar eso! ¡Excelente! ¡Papallero déjale la mitad dice! ¡No eh! ¡El medio quiere! ¡Qué malvada! ¡Oye, recrearemos cómo ha sido... ¡El parto de Tiago! ¡Morado! Y yo voy a decir, mamá, ¿por qué el bebé es tan feo? ¡Mi papá me va a pegar! ¡Mi papá me va a pegar! ¡No se hacía este monito! ¡Así fue, así fue! ¡Vébale, tío! ¡Ello estaba morado! Y ya estaba finalizando el cumpleaños Ya faltaban unas cuantas horas para que anochezca Y de repente Se vino otra sorpresa Pero esta vez No era para mi mamá Y de repente Mami, chis, ya. Me estoy estacionando. ¿Pueden ir? ¿Pueden ir mamá? ¿Yo? ¿Tu? ¿Qué? ¿Yo? Mamá. ¿Anda es buena? No, 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 no. Fue aquello que me dio. Para seguir. Desde el principio siempre fuiste para mí. Aunque, tal vez, nunca antes yo te vi. Quiero hacerlo como se ve. ¿No? ¿Se que te está? ¿No? Nada. ¿Este tocó? ¡Ay, no! ¿Te quedaste bien? Sí, para siempre. Por eso te viniste pintudo. Y sí, oficialmente le pidieron la mano a mi hermana. Los voy a poner en contexto. Ellos ya son una pareja que se habían casado por lo civil. Pero esta vez lo van a hacer oficial ante los ojos de Dios. Y para siempre. Como siempre estará. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Por eso están midiendo mis dedos. ¡Qué bello! Me emociona bastante ver esta pareja. Y no porque ella sea mi hermana. Sino porque sé todos los momentos difíciles que tuvieron que atravesar. Y que han superado como pareja. Yo creo que en algún momento les va a tocar compartir con nosotros su historia de amor. Y sé que va a inspirar a muchos. ¡Qué bello! ¡Qué bello! De verdad no me lo esperaba. Yo pensé que era una sorpresa más para mi mamá. Y no, feliz, muy feliz. Siempre quise un anillo con una piedrita. La verdad es que no sabía cómo hacerlo. Y justamente le dije a Gaby. Gaby, me ayudas a pedirle la mano a tu hermana. Le dije. Porque no sé cómo hacerlo. Y quiero hacerlo como se debe. Déjame pensarle. Déjame hablar con Carlos. Y de verdad que agradezco mucho a Gaby y a vos Carlos por la ayuda. Hoy se esforzó mucho. Mucho, mucho. Porque a él le cuesta mucho. Pero le agradezco bastante. Porque de verdad. No me lo esperé. Para nada me lo esperé. ¿El sendedor tiene? Sí. Muchas gracias. ¡Más tuve que esperar el tiempo! Fue el momento correcto. De conocerte para darte en sí.